Madre mía, Laura Bozo, la que nos espera, porque va a dar una entrevista de viernes en Telecinco. ¿Qué le falta por contar? Bueno, pues que nadie se preocupe porque este programa lo saca todo, eso sí, pagando un dineral a sus invitados. Bueno, el programa de viernes en Telecinco tiene que hacer frente a la competencia de Antena 3, que es la Voz All Stars. Un programa, bueno, pues que se sabe como que va a hacer mucha audiencia. Así que han cogido por un lado a Fran Rivera, que se va a sentar por primera vez en un programa de corazón, en directo, a preguntas. Bueno, preparados para el blanqueo, porque eso, vamos, lo de Ángel Cristo Jr. se va a quedar en absolutamente nada. Él dice que va a contestar a todas las críticas que ha recibido por sus declaraciones, declaraciones, la relación con sus hermanos, la muerte de Carmina Ordóñez y, sobre todo, el tema Isabel Pantoja. Claro, esto hace bastante gracia de una persona que abominaba de todo esto y que ahora se va a sentar. Pero la entrevista bomba que han cogido es a Laura Bozo. A Laura Bozo, que la van a tratar directamente casi como si fuese una estrella internacional. Fijaos que ayer rajó de lo más grande contra Telecinco después de su expulsión, que dijo, estoy preparando un programa, pero no es con ustedes, así que yo aquí ya no tengo nada que hacer. Hace bien Laura Bozo, porque la cadena se está hundiendo, pero a unos niveles que vamos. Ella dice que va a hacer balance de su estancia en la casa, que hablará de sus enemigos durante la convivencia y que repasará su trayectoria profesional y personal, incluida su doble estancia en la cárcel. Es decir, la historia que ya conocíamos de Latinoamérica y que, bueno, la verdad es que ella se comporta como si fuese una diosa allí y la verdad es que no la tragan. Y para colmo, si pensábamos que nos íbamos a librar del culebrón de Bárbara Rey y Ángel Cristo, pues resulta que no, que se sienta la novia de Ángel Cristo, Ana Herminia, que va a contar cómo fue el episodio de Marbella donde, bueno, prácticamente Bárbara Rey le azotaba con un látigo. Es broma. Pero bueno, pues con esto pretenden derrocar a la voz All Stars, una edición especial en Antena 3. Yo dudo mucho que lo hagan y yo, sinceramente, escuchar otra vez la historia de Laura Bozzo, que la llevamos escuchando como 25-30 años, lo de la cárcel y demás, a mí, sinceramente, me aburre. No sé a vosotros, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, más vídeos aquí y en Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.